La figura política de Julieta Lanteri. Nació en Italia en 1873. Pionera en la lucha por la igualdad de derechos, fue la primera mujer que pudo ingresar de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata y la quinta en recibirse de médica en Argentina. En noviembre de 1911, con el apoyo de un amparo judicial, se convirtió en la primera mujer sudamericana en votar. Inmediatamente, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza para excluir expresamente el voto femenino. Fundó la Asociación Universitarias Argentina, la Liga Argentina de Mujeres Libre Pensadoras y el Partido Feminista Nacional, instituciones de vanguardia para su época. En 1919, aprovechando un vacío legal, se convirtió en la primera mujer candidata a diputada en Argentina, a pesar de que no podía votar por las leyes imperantes. Entre sus proyectos se encontraban leyes progresistas como el otorgamiento de la licencia por maternidad y de un subsidio por hijo, así como la implementación de una ley de divorcio. En febrero de 1932, en un episodio no esclarecido, murió al ser atropellada por un integrante de una agrupación de derecha promovida por el gobierno de facto de José Félix Uriburu. Julieta Lanteri fue una figura indispensable en la historia de las conquistas de derechos de las mujeres. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.